¡Suscríbete al canal! ¿Pero en qué te lo gastaste? ¿Fiesta, no? No, no. Hice un equipo de básquet. ¿Un equipo de qué? ¿De básquet? Un club. ¿En serio? ¿Te lo juro? Pues, la ropa... Soy el presidente. Pues mire, tiene futuro el equipo. He dejado todos mis ahorros de YouTube, pero claro, ahora mismo, mira, me queda así. Soy Vicente, el de la que se avecina ahora mismo. Pero hay muchas preguntas sobre dónde juego, en dónde estoy federado. Y no, no estaba federado. Me han llegado equipos, me han dicho que si quiero jugar con ellos y demás, pero no ellos, ¿sabes por qué? Me creé el equipo, papá. Yo y unos colegas hicimos un equipo de básquet y me nombraron presidente, eso es un honor para mí. Pero es que tú pensabas, un equipo de básquet y tal, no solo un equipo amigo. Esto es más que un club. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque esto no es solo baloncesto, esto es un movimiento. Naranja. Claro. ¿Te gusta el básquet? Eres santa de ella. ¿Te gusta la música? Eres santa de ella. Pero es mixto el equipo. Puedes jugar cualquier persona. Increíble, amigo. Desde que naces hasta antes de morir, puedes jugar en el club. ¿Qué hay que hacer para ser socio? Yo quiero ser socio, número uno. Vamos paso por paso primero. Por el claro, nosotros creamos el equipo, pero no tenemos logos. Creo que traes los bocadillos. Sí. La cantina. Pepe. No tenemos logos, no tenemos equipaje. Y quiero que esto, para que ustedes empiecen a comprender lo que significa el santa de ella, seamos todos juntos una gran familia. Escúchate la chaqueta al favor, que te va a dar el catarro. Sí, me da un poquito... Te va a entrar el catarro y el presidente no puede estar debajo. Hemos tenido una idea en el club, que es que todos los que sigan al club, al santa de ella, y apoyen esta iniciativa, van a ayudarnos a crear el logo del equipo, porque no somos yo ni tú, el santa de ella somos todos, amigos. Aquí, en el Instagram que les he dado aquí debajo, es donde vamos a estar publicando cosas del club y van a entender un poquito más de lo que va. Estoy hablando como un presidente, es que me cago en la puta. Sabes que hay moción de censura, ¿no? Si las cosas no van a apoyarse. No, 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 aquí la gente me apoya, creo yo. Yo no soy novita. Ahí les dejo unas pautas que tienen que seguir para mandar lo del logo. Entre todos los logos que mandan, vamos a unificarlo para que sea solo como una idea y sea el logo del equipo. De ahí sacaremos los equipajes, ya haré más vídeos en el canal sobre esto, porque quien tiene un equipo de baloncesto, amigo, y la lía a hacer eventos con gente, conciertos, mil cosas. Todos los que nos ocurra, lo vamos a hacer. Es todo el comienzo y digamos que va a ser una serie en tu canal del progreso de tu equipo. Exacto. Yo estoy muy feliz, amigo, de que estés cumpliendo uno de tus sueños, que sea el comienzo, porque sé que todas las mañanas te levantas temprano, te vas incluso solo a hacer tiros, a entrenar, a hacer lo que te gusta, que es tu pasión, en el baloncesto. Como la mía es el fútbol, pero claro, yo ya estoy un poquito pasado de ron y las lesiones son jodidas. Estás admitido en el Santander, ya puedes jugar. Hombre, yo me apunto como utillero. Tú puedes ser speaker en los eventos que hagamos nos sugerimos. Ya está, no, me lo cojo ya. Me gafo los manos y le da triquini pa'lante. El equipo está inscrito como 3x3, pero podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea, podemos hacer 3x3, 5x5, 4x4. Una cosa, lo que es el equipo, existe ya jugadores en la plantilla, están rastreando el mercado. ¿Cómo va la cosa? No quiero dar muchas pistas tampoco aquí, pero cualquier persona que esté viendo este video puede ser Santaella. Eso ya lo verán, vamos a ir explicándolo, porque claro, es una base. Estamos haciendo así, construyendo poco a poco para hacerlo perfecto. Puede ser que próximamente hagas un racionando a posibles fichajes del Santaella. Piensa eso, amigo. Puede ser. Les pido que nos apoyen, que vayan ahí a verlo. Si te gusta el basque, te gusta la música, la cultura, cualquier cosa, todo Santaella. Porque el basque, amigo, para mí al menos, es una... No es broma, esto va a parecer que soy presidente hablando ahora. Yo tengo mi vida, tengo los videos que me liberan de las cosas, amigos y demás. Pero una cosa que a mí me alegra y que me quita todos mis problemas es el baloncesto. Y para muchos es la música, que sí hacer grafitis, hacer cosas. Todo eso es Santaella. Así que lo vuelvo a repetir, les das aquí al Instagram. Vayan, apoyennos, que ahí van a poder seguir las pautas. Y eso sí, cuando nos manden el loguito, una firmita, que va a haber una sorpresa. Amigo, me faltó decir el lema del club. A ver, sorprende. Esto es la calle. Nunca me hubiera dicho. Ya me cambié ya, amigo, porque claro, un video presento equipo de baloncesto. Más de cuatro minutos no va a durar. Ocho minutos mínimo para cobrar yo. Porque claro, ya me vieron que soy pobre. Necesito dinero. Hay que seguir comprando cosas para el club. Soy un presidente comprometido. Espérate. Gabri, ven. Me vas a decir tiros que tengo que hacer. Vale. Y las voy a meter. Las voy a meter seguro. Sí. Y lo más importante, vas a recoger los balones. Sí, viniste a recoger los balones. Qué noticia. Qué novedad. Estás un poco cansado, ¿no? Claro. Estás medio vagabundo ahí. Llevo dos semanas en la calle porque, claro, monté el club. Siéntate ahí un ratito. ¿De aquí? De ahí siéntate, sí. Y tira para arriba. A la primera. Yo lo dije. Sí. Ey, Carlos. Es de Perú. Viva Perú, papá. Se coló un perón en el vídeo, pero no pasa nada. Amigo. ¿Qué hago ahora? La verdad que eso estuvo guapa, ¿eh? Claro. Me la enseñaste. Ahora, ya, ya, el otro día. Sí. ¿Te parece bien esta distancia? ¿A qué? Las bandejitas. Estás cerca, ¿no? Pero las bandejas son de allí, ¿no? De aquí. Eso es en tu país, en Perú, ¿no? Ah, claro. En Perú. Estamos en Perú. Ah, bandejita aquí. ¿En plan eso? ¿Ya está? Ah, vale, está bien. Vale. Pero está bien. ¿Quieres que me está en plan de pie? ¿Pero aquí más difícil? De pie, pero del segundo escalón, porque de aquí a debajo es sencillo. Bueno. Ahí está, abuela. Está bien. Joder. ¿Tara que te sales, amigo? Sinceramente, oye. Claro, estoy entrenando últimamente, cabrón. No sé qué me pasa. ¿Al qué más quieres? Quiero ver cómo botas, más o menos. Yo quiero que vengas botando por aquí y con la misma... ¿Ya vengas ahí? ¿La espalda? Fácil, ¿no? Pero dime algo difícil, cabrón. Después comenzamos con lo difícil. ¿A quién le dedico esta canasta, amigo? Cito Pons. Cito Pons. Amigo, ¿a quién le dedico esta canasta? Conchita Martínez. Bro, esto sí me va a quedar motivado y no es broma. Conchita Martínez, la tengo en el pecho. Yo creo que, como ya tengo lo del bote, si hago uno de aquí, de bote de aquí, esta canasta se la dedico al Perú, lo que está allá. Va para ellos dos. Lo voy a hacer con mi corazón, papá, porque esta canasta es de corazón. Alar, te la dedico. Puchime. Puchime. Bro. Al palo. Intento, ¿sabes? Ale, siempre intentar meterla, pero es para que tengas más minutos en Google Drive, ¿sabes? Porque me da pena que sean 15 gigas y no los cumpla todo, ¿sabes? ¿Qué? Me salió salse esto, ¿eh? Me salió salse un poco. Que estaba intentando hacer esto. Sí, a ver. Bro. No, no. No ha parecido, era así. La pelota le falta precisión. Ah. No presión. Míralo. No me hagas dejarte envergüenza, sigue con el vídeo. ¿Qué quería hacer esto? No estoy contento con eso. Pasa, Agri, pasa. Podría estar contento con eso, pero las personas que son luchadoras y tienen un sueño, lo cumplan. Porque si apuntas a las estrellas, a lo mejor te quedas en la luna. Pero si apuntas aquí, te quedas en el suelo. Por eso yo siempre apunto a lo más alto. Apúntala. La apuntó. De recoger pelota se me piensa que es Jesucristo ya. Por aquí. ¿Qué más? Que le tiran la Get My Money. Bad Bunny. Get Bad Bunny. ¿Qué es? Get My Money es un tiro que tiene Lebron de aquí más o menos, a una mano nada más. Y la tiran hasta ahí. Y antes de que entre, porque entro, dice Get My Money. Estaron algo en el banquillo, a ver si la metió o no. Cuando la tira, Get My Money, en plan dame el dinero, tal. Y la metió. Y él lo hace en el intento número uno también, ¿no? ¿O no? A ver, ¿qué está diciendo? Que mis intentos no son el número uno. Apúntala. Apúntala. Mírala. Quería metelo con una mano así como Lebron, pero no... Es que eso hubiera sido ahí, creo. Eh, eh. Creo que está llamando Lebron. Está diciéndole que quiere que le recoja las pelotas a él. Como yo las meto todas las primeras... Bueno, la putada es que a él sí le puedes coger rebotas. A mí no. Me quitan mi coche, me quitan el recoge pelotas. No he comido una mierda porque Salsedo tenía ahí, pero Salsedo se comió su platito de papitas con hamburguesita. Y yo aquí, está bien. Salser es un colega, hermano. Este truco se llama Spam. Este es mi Instagram. Pueden ir aquí porque próximamente voy a subir una historia para que ustedes me digan qué trucos hacer. Para que Gabri no piense mucho y solo... Claro, aguacate. Amigo, ¿qué tal? ¿Me lo contó? Y haré otro video de eso, pero solo de eso. Y vendrán más noticias lo de Santaya y demás. ¿Te parece bien de aquí, Ruyman? ¿Que la meta para despedir? Sí, sí. Buena distancia. Más o menos como la que metí allá. Hay que irse por lo alto. ¿Qué? ¿Entró? Parecido. El presidente de Santaella le comunica que va a meter esa gana. ¡Bruh! Un poco fea, ¿no? Bueno. ¿Así mejor? Sí. Ahora sí. Yo creo que así está mejor. Ahora sí. Amigo. La acabas de liar. Solo lo hiciste la segunda. Felicidades. No, no mientas. Fue la tercera. Nada, amigo. Espero que les haya gustado el video. Para el siguiente video haremos tricsos y eso se los prometo bien. Con los que me dejen ustedes y demás. Hay mucha gente que ha puesto tiros de calidad de baloncesto. Sí, pero tiros de calidad... Tú, Iker, Salso y yo. Sí, sí, sí. A mí no me importa. A lo mejor gano uno de tiros de calidad. Tiritos de más lejos, más cerca. Entre todos estaría guay, ¿eh? Quiero que la última palabra la digas tú. Garbanzas.